¿Y los contratos publicitarios? ¿Qué pasaron los contratos publicitarios? El ícono de la selección peruana, Paolo Guerrero, ha sido imagen de una reconocida empresa de cable, de bebidas energizantes, de galletas, de cerveza, de vitaminas, de banco y de empresas estatales. A partir del fallo del TAS que mantiene al Guerrero fuera de las canchas, y sobre todo fuera judicial, que las perjudicadas podrían salir las marcas que tienen al Guerrero como imagen. De que los contratos publicitarios que tiene con Paolo Guerrero deben tener una cláusula en el caso que ocurra en determinadas circunstancias fuera de la relación habitual. Enfermedad, alguna catástrofe, fallecimiento, enfermedades, ¿no es cierto? O como en este caso, una situación que impide el normal desarrollo de su actividad futbolística. En consecuencia, me imagino que deben haber cláusulas que parado el jugador de su actividad se paraliza también la situación económica. Las marcas van a perder a esta celebridad que formaba parte de la imagen que podría reforzar el posicionamiento de ellas. O sea, no van a poder trabajar con él, no porque estén impedidas de hacerlo, sino porque el principal posicionamiento que tenía como capitán de la selección irreferente, lamentablemente ahora no lo puede ejercer, está prohibido de ello. Y entonces las marcas van a perder esa vigencia y actualidad que Paolo tenía al ser el capitán de una selección que se iba al Mundial. Para los expertos en temas publicitarios, si bien la imagen de Paolo no se dañará, las empresas deberían tener un plan B. Probable que el propio Guerrero tenga algunos recortes económicos a raíz de esto. Su imagen pública, como quiera que no está claramente definido, creo que él está involucrado en un acto incorrecto. No creo que melle su imagen, sino por el contrario, creo que se vuelve más importante en este terreno del deporte. Lo mínimo genera expectativa, ¿no? Y esta expectativa en una campaña armada, que por lo menos terminaba en julio, sino agosto, en el momento más importante, a tiro de gol, pues tu centro de la campaña ya no puedes trabajar con él. Yo creo que si hablamos de potencial ganancia de marketing, yo creo que sí, hay una pérdida seguramente. Pérdidas económicas que serán también para Paolo Guerrero, quien cobraba miles de dólares por cada spot publicitario. Busco que los contratos que tenía Paolo se realizan cuando él ya estaba suspendido, incluso recordemos que Paolo es suspendido antes del repechaje con Nueva Zelanda, y los contratos salen después. Ahora, lo que dice Salmón es que siempre hay una cláusula, ¿no? Pero si han sido los abogados los que han estado en el TAS, los mismos que han hecho esa cláusula, yo no sé si ha salido beneficioso Paolo, como para pensarlo. La gente se pregunta ahora, ¿cuál es el futuro? El futuro no, el presente. La selección es seguir mirándola de hacer un gran mundial, como en la gira por Estados Unidos. Los especialistas, los mundialistas, hablan de Perú. Paolo, habla de Guía.